El caballero John Wilfrey Yo La lengua es un miembro pequeño Que enciende un bosque entero En las iglesias encontramos mucha gente Que por delante demuestran mucha amistad Pero de espalda nos sacan todo el pellejo Y están seguros que así se van a salvar Hablan del joven la dama y el caballero Y del pastor ya no encuentran ni que hablar Pero el señor está mirando tus ofensas Un día a él cuenta le tendrás que dar Hablan y hablan y no se cansan Yo no sé qué va a pasar cuando de este mundo partan Seguramente van a hacerle como a piraña Que a la hora de enterrarlo lo enterraron con dos cajas A mí me dijo mi hermano Carmelo Que me cuidara de los deleteros Que por delante demuestran ser mi sincero Pero tú le das la espalda y te pegan como guineo Caballero Hablan y hablan y no se cansan Yo no sé qué va a pasar cuando de este mundo partan Seguramente van a hacerle como a piraña Que a la hora de enterrarlo lo enterraron con dos cajas Deja el comentario que no le haces bien ni a ti ni a tu hermano La carne alimentando Dejando y llevando Están titubeando y el ejemplo no están dando Luego se pregunta qué estará pasando Que el espíritu de Dios no está bajando No te está llenando pues claro Es que la 5 eso te está dominando Hablan y hablan y no se cansan Yo no sé qué va a pasar cuando de este mundo partan Seguramente van a hacerle como a piraña Que a la hora de enterrarlo lo enterraron con dos cajas A mí me dijo mi hermano Carmelo Que me cuidara de los deleteros Que por delante demuestran ser mi sincero Pero tú le das la espalda y te pegan como guineo Santiago, condena la lengua Recuérdate que el día se acerca Y lo que hablas aquí en el cielo será grabado El caballero Y John Wilfred Ya tú sabes Directo al hígado Cuídate Te la hacen hueso Habla en la casa y en el trabajo Hasta en la iglesia por todos lados No visitan ni reparten tratados Pero no le digan a que lo saben En el barrio hablan en lengua y dicen aleluya Ellos brincan y hacen mucha bulla Pero al salir cambian sus vestiduras Usted se da cuenta porque ni te saludan Porque el don que tienen es el del bochinche Por eso nunca se han podido levantar Y seguirán en una banca de la iglesia Hasta que aprendan su lengua refrenada Ya tú sabes Ya tú sabes quiénes son El caballero y John Wilfred Luis da pronto sal Carasho Para ponerte a gozar Con el reggae reggaeton cristiano Oye Suelta esa lengua ya Suelta esa lengua ya Suelta esa lengua ya